El bosque Estoy en el bosque Escúchenme lo que me hicieron Viene Greyhound que es el que les muestro ayer y me dice que está perdido aquí y me mandó una foto y yo me asusté porque eso puede pasar o sea miren esto es como una reserva pues es gigante y es como un bosque un día voy a venir a grabar un video aquí se ve demasiado chévere entonces yo vengo y lo empiezo a buscar y de verdad lo estaba tomando en serio porque me dijo que estoy aquí que no sé qué, no sé qué más entonces él me dice que que ay no sé qué, entonces yo estaba a punto así de llamar a la policía entonces me mandó una foto de que me mandó una foto de él en la cama hijo de puta pero en vez de recharme y decirle que es un mamabuevo le dije que era yo, fue la que me perdí entonces le dije que I'm coming hijo de puta tomen esto de elección no hagan bromas pesadas porque la gente se asusta y las bromas pesadas no son buenas yo nunca he visto que terminen en una buena forma así que su castigo va a ser que va a tener que pararse de la cama y va a tener que ir a va a tener que buscarme, va a tener que caminar y cruzar el highway y todo jajaja no hagan bromas pesadas en serio jajaja jajaja pero esto es demasiado mágico yo no sabía que estaba este lugar aquí osea y la cosa queda hacia el lado de mi casa yo debí venir a casa que me pasa que no tengo vida no tengo vida ahora me sale un jaguar o un bicho saben y hasta ahí llego pati bueno queda grabado hola bruja de Blair se imaginan dime eso se puede ser cierto ahora estoy un poco asustado porque estoy sola estoy prácticamente sola o vamos a ser más realistas un violador no sé si irme al carro o que duermo aquí pero es que les voy a mostrar esto porque la verdad es demasiado lindo y nos están viendo la parte más bonita están viendo la parte más bonita me voy a caminar tengo ganas de ir al baño ya te miro los pelos yo creo que lo voy a encontrar en la entrada ya que haya caminado hasta acá es suficiente porque te imaginas que si se pierda la verdad jajaja pero mientras el llega les voy a mostrar el caso en medio de una ciudad ok es demasiado bello como demonios yo no había venido antes hay que grabar un video aquí hermoso miren las garcitas por razón se paran en mi casa es hermoso que para que grabar los autos en mi casa si tenemos esta belleza ay ahora estoy asustado quiero ver si eso es basura o que eso que estalla quiero ver que dejo hongos a mi me encantan los hongos las garcitas la garcita es que llena de humanos como humanos voy en esa casa creo que es basura ay que demasiado bello no no como pelo hermoso no 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 y ustedes saben por qué así que motiven no 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 ahora digale que me compre maquillaje que no tengo dijo reglín no no tengo que que no no jorge 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 buch he ya puedo considerarlo como mi vecino pero es mi vecino ¿se vive aquí? sí Beyoncé también tiene una casa pero no vive aquí que mucho me gusta me gusta no sabes todas sus canciones no ok see you later I love you girls